Cholo de Tijuana regresa a la senda a la victoria después de perder dos partidos de manera consecutiva fuera de casa y lograr mantener el invicto en el estado caliente. Juan Carlos Osorio, quien recibió la tarjeta roja en el partido pasado contra Pumas, dejó en las manos la dirección técnica en el partido a sus asistentes Francisco Londono y Silvio Saucedo, quienes guiaron al equipo a conseguir los tres puntos en casa. La verdad, muy gratificante vivir una experiencia de esta acá en México, ya lo he vivido en Brasil, en Paranaense también tuve la oportunidad. Afortunadamente tenemos un mentor del cual hemos seguido su idea, todos sus principios, sus comportamientos y creo que lo tenemos muy plasmado en cada uno de nuestro cuerpo técnico, que sabemos cómo afrontar determinado juego y la verdad que hoy nos vamos muy contentos y obviamente reiterar el agradecimiento por esta gran oportunidad que la vida le da y hay que aprovecharla y poderla cumplir de la mejor manera. El partido en sí fueron dos situaciones diferentes, primer tiempo en donde recibimos un gol por falta de aplicación nuestra y bien capitalizado por parte de Tijuana, pero sí es un error grave por parte nuestra. Pero y de ahí siempre remar contra corrientes, algo complicado, adaptarnos a la cancha y generamos varias oportunidades de gol, pudimos haber empatado. A Chulos le bastó cinco minutos para concretar el primero y único gol del partido, gracias a la gran jugada entre el juvenil Gilberto Mora y Emanuel Reynoso, que le dieron la posibilidad de marcar a Kevin Castañeda el gol del partido. A ver, lo de Gilberto Mora, la verdad que somos unos afortunados de tener un talento de esta edad, tiene unas condiciones increíbles, tiene una gran personalidad, tiene gran carácter, que no se asusta tener el balón, no se asusta jugar dentro de medio de cuatro o cinco jugadores, siempre pide su balón. Y en todas las semanas siempre le hemos creado los escenarios pertinentes para que él vaya buscando bien esa ubicación donde podemos encontrarlo. Al cierrar la jornada, Chulos se encuentra en la quinta posición de la tabla después de diez jornadas de la Liga MX y se prepara para recibir en casa al Pachuca el próximo viernes 4 de octubre. Para que desdiga deportes, Javier Torres.